Muy buenas noches seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos sobre Avenida Candiles, en donde pues se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos, luego de que un auto es un yeta, cayó dentro del canal. Metros más adelante se formó un socavón, a consecuencia pues se lleva parte de la barda del canal y fue ahí donde el auto cae, lo arrastra un poco la corriente y bueno, queda atrapado justo en donde está esta unidad de la Policía Municipal de Corregidora. En estos momentos van a ingresar buzos del municipio de aquí de Corregidora, van a ingresar a este canal y bueno, van a observar si hay personas al interior del vehículo, desconocemos si hayan podido salir o no, es por eso que estos, que el personal de emergencias pues va a ingresar a este cuerpo de agua. Les repito, esto es en Avenida Candiles, en donde pues se registra esta importante movilización, está cerrada la circulación, esto a consecuencia de que un auto es un yeta en color rojo, cayera dentro del canal, voy a tratar de ver las placas de este vehículo. Permítanme en lo que alcanzo a ver las placas del vehículo. Las placas del auto, las placas del auto son. UNX442C, son las placas del vehículo que cayó dentro de este canal y les repito, pues ya se preparó el personal de protección civil del municipio de Corregidora para poder ingresar a este cuerpo de agua y ver si hay personas dentro de este auto. Repito, la corriente de agua en esta zona pues fue bastante considerable, eso ocasionó que se formara un socavón, a consecuencia se cae la barra de este puente y bueno, cae este vehículo. Cayó este vehículo y bueno, en este momento va a ingresar a bomberos. Bueno, estamos tratando de conseguir mayor información, todavía desconocen. Si había personas al interior de este vehículo, es un Jetta en color rojo, el cual pues cayó dentro de este canal. Es la única información que tenemos hasta el momento. trataremos de actualizar como vaya avanzando el rescate aquí sobre Avenida Candiles. Atrás de la cinta, por favor. Sí. Atrás de la cinta. Estaremos realizando a través de nuestras redes sociales la actualización sobre este rescate que se está realizando aquí sobre Avenida Candiles, en donde un auto Jetta en color rojo cayó dentro de este canal. Es la única información que tenemos. Esperamos que sigan teniendo muy buena noche.